¡Somos Berenice Flores y Sebastián Aguiluz y este es el podcast Entrepreneur de Keep It Up Show! Un espacio creado por dos emprendedores en el que buscamos traer gente chingona e increíble que está constantemente cambiando la forma de ver y hacer las cosas. Cada martes, jueves y sábados podrás escuchar un nuevo episodio donde encontrar información clave que te ayude a impulsar tus ideas, tu empresa, pero sobre todo tus sueños. No importa a qué te dediques, ¡Keep It Up! Bienvenidos al episodio número 57 de The Keep It Up Show. Antes de empezar, si nos estás escuchando por YouTube, ayúdanos con un like dándole clic a la campanita y suscribiéndote al canal. Y en Spotify, dándonos seguir. Hoy tenemos de invitada a Majo López, creadora y escritora de The Good By Friends, blog que narra su historia de batalla contra el cáncer de páncreas. Hablaremos con Majo sobre cómo escribir nos ayuda a conocernos a nosotros mismos, vivir con los altibajos de la vida y cómo no rendirse ante la adversidad. Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a otro episodio de The Keep It Up Show. Aquí es Sebastián Hilos, cofundadora y CEO de Entrepeno, y estoy con Majo López, escritora y autora de Good By Friends. ¿Cómo estás, Majo? Hola, Sebas. Muy bien. Muchas gracias por invitarme. Estoy muy contenta de estar aquí. Nosotros encantados igual de tenerte por aquí. Oye, Majo, para los que no están tan familiarizados con Good By Friends, no sé si nos podrías contar un poquito al respecto. Good By Friends es un blog que inicié en 2017, después de que me diagnosticaron cáncer de páncreas con metástasis en el hígado. Y escribir fue como la forma que yo encontré para entender lo que me estaba pasando, procesarlo y saber cómo quería enfrentar esta lucha, digamos. El blog lo hago en inglés y en español porque, bueno, mi tipo de cáncer específico se llamaba tumor de France y es un tumor pseudopapilar del páncreas que es muy raro. Al momento de mi diagnóstico, había como 900 casos en el mundo, pero con mis características específicas, o sea, tumor en mujer joven y que fuera canceroso, que haga metástasis, era todavía más raro. Y mis doctores me dijeron que era el primer caso que tenían en México con esas características. El blog lo hice en inglés porque la gente que empecé a encontrar o a conectar eran muchas personas de Alemania, de Estados Unidos, de Brasil. Entonces, por esa razón, lo hago en inglés también, como para poder conectar también con personas que no hablan en español. Y, básicamente, Goodbye France es como mi diario de la supervivencia, de cómo fue mi historia. Porque, bueno, me diagnosticaron en 2017 que tenía ya metástasis en el hígado. Estaba en etapa 4, un poco... No estaba en todos lados, pero sí en varios. Entonces, yo creo que France, así es como le puse a mi cáncer, porque era tumor de France y lo hice como un personaje, me dio como el empujón que necesitaba para empezar a trabajar en ese sueño. Y una vez que empiezas a trabajar en eso, de verdad que las oportunidades se van presentando y depende de nosotros identificar esas oportunidades. Muchas veces se pueden presentar en forma de adversidades, pero si las aprovechamos, vamos a poder llevar ese sueño que hemos tenido a cabo. Y lo único que nos toca es empezarlo y no parar, y no parar, y no parar hasta lograrlo. Me operaron en abril, me quitaron el 80% del páncreas, la vesícula, el vaso, y me cerraron la vena porta del hígado para hacerlo crecer y que me pudieran quitar la mitad de bechac sin ningún problema. En julio fue mi operación de hígado. Fue para mí como la más dolorosa y la más como complicada y con la que más nerviosa estuve, pero bueno, salí adelante. En 2018, en febrero, me regresó y tuve otras operaciones. Regresó al peritoneo y a la vena cava. Me operaron del peritoneo y cuando me iban a operar de la vena cava algo increíble pasó porque me llamaron para hacer otro PET. Dijeron, bueno, si ya te vamos a hacer la nueva operación de la vena cava que era como por acá, hay que ver si no salieron más. Cuando me hacen el PET, se dieron cuenta de que ya no tenía el tumor en la vena cava. Literalmente cuando mi doctor me dijo fue como que no lo podía creer, no sé. O sea, al día de hoy no sé qué sentí y hasta me dijo, pues qué, ya emociona. Te estás acostumbrada a las malas noticias que ya no sabes cómo reaccionar a las buenas. Y bueno, desde ahí he tenido un par de estudios más y hasta el momento todo sigue perfecto. Bueno, justo con lo que acabaste es lo que te iba a preguntar de cómo se vive el... Oye, muy buena noticia, es uno de los pocos cánceres de páncreas que se puede operar, pero por otro lado tienes una enfermedad muy rara que la mayoría del mundo no conoce. ¿Cómo se vive ese choque de emociones? La parte emocional en el cáncer creo que es, digo, además de la física, que puede ser muy evidente, mucha gente pierde el pelo, muchos bajamos de peso y literalmente hasta el color de la piel te cambia cuando estás enfermo y como luchando para mejorarte. La parte emocional creo que es una de las más difíciles porque esta te acompaña desde el principio y ahora que estoy muy bien y obviamente cuando tienes buenos resultados o buenos pronósticos, digamos, te ayuda como a mantenerte positiva y a todo va a estar bien y así, pero cuando estás sola, tu mente a veces es como tu peor enemiga y literalmente yo a veces decía es que me siento muy feliz y a los dos segundos me siento triste porque creo que la mayoría de las personas nos encanta vivir, nos encanta la vida y que de repente te digan que algo que no está en tu control realmente, o sea, en ese momento que pueda terminar con tu vida es como, no, o sea, ¿quién va a vivir por mí? ¿Por qué? Y creo que algo que a mí me ayudó muchísimo a lidiar con las emociones fue, bueno, obviamente siempre lo he dicho, la gente que me apoyó en ese proceso, para mí fue muy importante y realmente te llenan de buena vibra y te, y dices, o sea, tengo muchas cosas por las cuales estar agradecido y por las cuales seguir aquí y échale todas las ganas, lo voy a hacer también por ellos, obviamente el que más importa en esta lucha eres tú porque sí, todos te acompañan a tus operaciones, pero al final, quien está en la mesa de operar es obviamente tu equipo de doctores que yo tuve la suerte de contar con el mejor equipo de doctores que pude haber tenido, mi cirujano literalmente, siempre le digo, tienes manos mágicas, pero al final, quien está en la mesa eres tú, quien se va a tener que recuperar físicamente eres tú, quien va a tener que sanar emocionalmente eres tú y algo que a mí me ha ayudado mucho con la parte emocional es, empecé terapia desde hace tres años y no lo dejo por nada, mi psicólogo me ha ayudado muchísimo como a tener como una perspectiva de vivir en el momento porque antes de que me regresara yo tenía mucho miedo de que me regresara, le decía, es que mi peor miedo es que me regrese, ya sufrí muchísimo, no quiero volver a pasar por esto y me decía, a ver, ahorita, hoy, ¿tienes algo? Y yo, no. ¿Te han dicho tus doctores que hoy estás mal y algo te puede pasar? No. Entonces, realmente, me hizo darme cuenta que era mi cabeza la que estaba yendo como a mil por hora y diciendo, pero es que, ¿qué pasa? Si ahorita estoy muy feliz pero entonces, ¿qué pasa? Si vuelvo a regresar y ya no voy a poder ir a donde sea que quiera ir y voy a tener que estar otra cuarentena porque sí, cuando me operaron fue casi como estar en una cuarentena de seis meses. Digo, porque te vas recuperando y creo que algo importante también en la parte como mental y emocional es que te des el tiempo para ti, no te sientas mal de si te invitan a comer y no quieres ir y esto creo que en general es como un buen consejo para todos en la vida porque luego queremos quedar bien con todo el mundo y no, algo que me hizo darme, algo que esta experiencia me hizo aprender como a controlar tus emociones y cuando aprendes a controlar tus emociones primero como que las tienes que entender. Hay muchas formas para entender tus emociones y como te dije al principio, a mí la escritura fue como una de esas formas donde yo me pude desahogar y donde pude entender y donde pude entenderme a mí y entender un poco lo que estaba pasando porque realmente cuando vives cosas traumáticas, digamos cáncer, la enfermedad de alguien que tú quieras, a lo mejor tú no eres el enfermo pero estás viviendo como la enfermedad de alguien cercano a ti, una pandemia que nadie estaba preparado para una pandemia así, o sea, tenemos que darnos el tiempo para ti, lo que tú necesites, o sea, muchísima gente se puso a hacer ejercicio, a cocinar, a pintar y remodelar toda su casa, yo la verdad es que al principio estaba como ¿qué está pasando? o sea, salgo de una y ya volvemos, ya estamos en otra cosa, entonces, mucho tiempo lo único que yo quería era ver series con Alfredo, mi esposo, quería dormir, quería, hablaba por FaceTime con mi familia y ahorita ya que llevamos como mucho tiempo y como que yo ya tuve mi proceso de, bueno, a ver, voy a entender esta situación que nunca había vivido, en la que no puedes salir de tu casa sin tener miedo de que te puedes contagiar y pues, no sabes cómo te va a ir, nadie sabemos si te contagia, si te va a ir bien y nada, o si no tuviste síntomas o si vas a estar muy grave, eso, la incertidumbre, creo que eso es lo que estaba tratando de encontrar, la incertidumbre nos puede producir como mucho malestar y mucho estrés y mucha ansiedad de lo que está pasando externamente a ti, algo que me ha ayudado mucho la terapia es como aprender a no tratar de controlar todo lo que pasa a mi alrededor porque realmente nadie podemos controlarlo y si somos más felices si fluimos un poco con la vida y obviamente cuidarnos y hacer como todo lo que tengamos que hacer para mejorar, como les digo, podemos tener a lo mejor este mes no queremos hacer nada, pero a lo mejor el siguiente ya te van a dar ganas de hacer ejercicio y ponerte a cocinar y ponerte a pintar la casa y sacar ropa que ya no uses para donarla, o sea, no sé, mucha gente tiene formas diferentes de encontrar qué les gusta, pintar puede ser como una buena opción como para lidiar con tus sentimientos, me encantaría saber pintar con acuarela, tengo muchas amigas y primas que lo hacen divino, pero yo no tengo esa habilidad y creo que cuando puedes entenderte es mejor porque no nos tenemos que juzgar, o sea, todo el mundo reacciona muy diferente y por ejemplo con el blog algunas personas que han pasado por cáncer, leucemia, enfermedades de este tipo que ejercen una gran presión sobre ti y decían es que yo no reaccioné así, bueno, pero no importa, ya saliste adelante y ahorita tienes una vida por delante para seguir aprendiendo porque algo que está padrísimo es que ya lo que sabes ahorita puedes siempre aprender cosas nuevas, entonces creo que eso es como, digo, a lo mejor ya di mucho choro por otros lados, pero creo que eso es lo que te contestaría. Súper bien. Oye Majo, me vienen dos cosas a la mente oyéndote, la primera es la mayoría de la gente que quiere emprender, digamos que llevan tiempo con la idea de querer hacer algo, saben perfectamente qué quieren hacer en la mayoría de los casos, pero justo como que ese paso que evita que hagan el lanzamiento inicial, el salto inicial, perdón, es justamente la falta, no sé si decir motivación o de autodisciplina y decir ya, lo voy a hacer yo, y en tu caso yo creo que justo cuando había la mayor excusa del mundo para no tener que hacer algo, en este caso escribir, fue justo cuando encontraste la fuerza y las ganas y la energía de desarrollar eso. Entonces, para los que por X o Y no se avientan a dar el primer paso, que muchas veces es el más difícil, no sé si les pudieras contar, uno, cómo es que te iniciaste a ti mismo esto, y dos, cómo les recomiendas que ellos se encuentren en esa misma fuerza interior. Creo que todos tenemos un sueño y a lo mejor no es el mismo sueño siempre, pero la vida está llena de sueños y de cosas nuevas que quieres hacer y a lo mejor aprendiste a cocinar y ahora quieres poner una tienda de pasteles, no sé, yo desde chiquita siempre quise ser escritora y desde que leí Harry Potter admiraba a J.K. Rowling y decía es que es muy inteligente, muy creativa, o sea, ¿a quién se le ocurre imaginar ese mundo que muchos amamos hoy en día? Y yo sabía que iba a ser escritora, pero lo que pasa con los sueños es que no se cumplen solo por soñarlos, o sea, sí tenemos que trabajar y hacer algo para que estos sueños se hagan realidad. Antes de mi diagnóstico y a lo mejor si me dijeras quieres volver a tener cáncer te diría que no, pero cuando a mí me diagnosticaron a lo mejor esto fue como el empujoncito que yo necesitaba como para decir a ver si no lo hago ahorita, ¿cuándo? creo que la motivación y cuando estás como en la etapa de motivación y platicas con tu nuevo socio de las ideas que tienes o le cuentas a alguien el proyecto que quieres llevar a cabo, la motivación está ahí, todo el corazón, todas las ganas, yo creo que, y bueno, lo que me ha pasado a mí y lo que yo he identificado en mí misma es la constancia, no creo que sea falta de motivación, creo que la motivación y el sueño y las ganas de tener pues eso que estás pensando realizado la atendemos todos, creo que lo que falta en la mayoría y lo que me ha pasado a mí es la constancia, digamos, porque ya con el día a día pues hay muchas otras cosas y a lo mejor como poner tu atención en algo es, o sea, en tu proyecto porque a lo mejor ya es un proyecto grande y a largo plazo que no tienes que terminar hoy ni en un mes ni en una semana pero lo que yo platicaba con mi psicólogo y pensaba el otro día justo sobre este tema y me dio un gran consejo que me gustaría compartírselo ahora a ustedes es, a ver, no importa si no lo tienes listo en una semana o en un mes pero, ¿qué tal que le dedicas media hora al día a este proyecto personal que tienes o a este proyecto profesional que tienes tuyo independientemente porque a lo mejor mucho se nos cruza trabajo u otros compromisos que tenemos como nuestro día a día pero si le dedicamos un ratito de nuestro tiempo a lo mejor en un año digo, soy muy mal en mate y no la sabría hacer así rápido pero en un año ¿cuántas horas ya hubieras avanzado de que cada día le dedicas 30 minutos a tu proyecto a seguir generando ideas a seguir innovando a ver cómo lo puedes mejorar? todo es mejorable y creo que eso eso nos pasa y algo que a mí me pasa mucho es que quiero que todo sea a lo mejor perfecto pero no todo es perfecto y hay hay mucha belleza en lo que no es perfecto y puedes empezar y mejorando conforme vas avanzando yo creo que ese sería como un consejo que que yo tengo que poner en práctica y que creo que funciona es dedicar un poco de tu tiempo diario a tus proyectos super bien oye Majo y por ejemplo ¿cuál es el siguiente paso? ahora que afortunadamente ya te recuperaste de tu enfermedad ¿vas a seguir escribiendo del mismo tipo de historias? ¿vas a ir a la ficción? ¿vas a hacer más autosuperación? ¿cuál es el siguiente paso? qué bueno que me preguntas sobre eso porque cuando yo empecé el blog les voy a dar un poquitito nada más de contexto pero lo empecé porque yo empecé a buscar historias de personas que habían sobrevivido al cáncer ese tipo de historias fueron las que a mí más me motivaron para decir yo voy a ser una de esas y yo también voy a salir adelante y voy a ser una sobreviviente ¿qué pasó? que no encontré no pude encontrar ningún tipo de cáncer blog de cáncer de páncreas como lo que yo estaba buscando y eso fue lo que quise hacer sin embargo desde que lo empecé y sabía que iba a ser una sobreviviente digo no sabía lo sabes pero cuando vives el sube y baja de emociones en una enfermedad pues es difícil como alejarte y ver la perspectiva pero yo dije a ver si voy a sobrevivir quiero el blog que ayude a la gente que me ayude a mí pero no quiero ahora me veo y no quiero ser o sea no quiero que mi vida sea alrededor del cáncer porque ya ya que ya que ha pasado tiempo y que tengo algunos estudios que han han seguido saliendo bien por suerte no quiero que mi vida sea cáncer o sea yo lo tenía claro y si alguna persona que está pasando por una situación así nos está viendo ahorita es un capítulo de tu vida no es toda tu historia somos mucho más que la enfermedad que tengas una enfermedad no te define entonces estoy en ese proceso ahorita post cáncer de seguir encontrándome a mí me pasaba algo muy chistoso el otro día que veía fotos fotos pasadas viejas desde antes a lo mejor desde que me masticaran y decía o sea soy la misma persona pero he cambiado muchísimo o sea desde físicamente como que en las diferentes etapas de la vida he ido cambiando y también veía mis fotos y decía es que ya no pienso como pensaba antes o sea digo sí 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 tuve como un crecimiento personal a lo mejor si lo puedo decir así muy grande tuve un crecimiento muy grande pero no quiero que el cáncer sea el centro de mi vida entonces estoy en un proceso de seguir descubriéndome quién es esta majo después del cáncer tengo perfectamente identificado quién fue la majo durante el cáncer la verdad es que sí sí sentía una estaba como completamente agradecida con la vida con las personas que tenía me sentía como vibrando muy alto o sea no sé estaba como llena de buena vibra no es que ahora no siga de buena vibra quiero que que el blog evolucione a ser como una plataforma de wellness digámoslo así o sea sí siento que mi vida y las cosas que han pasado en ella me han ido llevando como un caminito que me gusta de procurar como que todo el mundo que estemos bien que estemos felices que disfrutes tu vida porque realmente lo que me di cuenta que venimos a hacer aquí es amar a otros a vivir felices a realmente como disfrutar lo que tenemos entonces me gustaría que el blog evolucionara a una a que fuera una plataforma que toquen estos temas tengo que encontrarlo todavía pero eso es lo que me gustaría hacer próximamente me parece perfecto oye Majo a todos los invitados de The Keep It Up Show para ir terminando les pedimos tres C's y tres NOS para los emprendedores es decir tres cosas que un emprendedor debería hacer sí o sí y tres cosas que un emprendedor debería evitar a toda costa tres mandamientos y tres pecados capitales no sé cuáles sean tus tipos bueno a ver si me salen tres pero yo les daría el primero es sueña no importa que tu sueño sea muy grande si trabajas en él aunque sean tus 30 minutos diarios vas a vas a lograrlo o sea todo es posible yo creo que luego nosotros somos los que nos ponemos nuestros propios como obstáculos y barreras porque a lo mejor decimos ¿cómo yo voy a lograr eso? pero sí se puede sería sueña sé constante como les dije yo creo que la constancia termina siendo muy fructífera a largo plazo mediano y largo plazo y creo que si vas a emprender y nos hemos dado cuenta como en la situación mundial es que si vas a abrir un negocio además de lo que te va a dejar a ti la remuneración económica digamos cuida a la gente que vas a tener en tu equipo o sea trata de de juntarte con personas que que tengan buena energía que que tengan vibra positiva que te que te ayuden a llegar adelante pero tú también ayuda a salir adelante pero tú también ayúdalos a ellos es importante saber que las cosas y es cliché puedes llegar muy lejos tú solo pero si vas con gente o sea las personas te ayudan a llegar más lejos y creo que ese sería como un como tres mandamientos o sea soñar ser constante y cuidar y procurar a la gente que te va a ayudar a construir tu sueño porque si necesitamos de otros las cosas que no creo que muchos emprendedores se encuentran con momentos muy difíciles y es muy difícil ser emprendedor porque luego hasta tu propia familia les cuentas estás todo emocionado y como que te hacen comentarios a lo mejor que dices o no sé te desmotivan un poco ¿no? entonces no dejes que nadie te desmotive al final o sea a mí a mí mis historias favoritas son las que ya tienen final feliz me encantan las historias con final feliz pero te das cuenta que en casi todas esas historias todos vieron obstáculos se enfrentaron a críticas se enfrentaron a nulo o poco apoyo y cuando ya ves todo lo que logran por ser constantes y no dejarse desmotivar de su sueño creo que creo que ese podría ser un no dejes de hacer no dejes que nadie te desmotive y si tú sientes en tu corazón y tienes ganas y literalmente yo sí creo que te llega la inspiración hazte caso hazle caso a tu intuición creo que ese sería el único que por el momento podría decirte que no hagan perfecto oye Majo si alguien quisiera enterarse más de lo que haces en Goodbye Friends ¿cómo los pueden encontrar en redes? está muy fácil tengo el mismo user en todas las redes es arroba Goodbye Friends en Facebook en Instagram y en Twitter mi red social favorita es Instagram así que si quieren contactarme más rápido por esa red social la chico diario perfecto mi blog es www.goodbyefriends.com y ahí pueden leer todo lo que hay escrito perfecto oye Majo pues quiero nada más agradecerte por tu tiempo espero te lo hayas pasado tan bien como nosotros y pues como decimos en el programa keep it up muchas gracias por invitarme la pasé muy bien nosotros encantados de tanto por aquí si te gustó el episodio de hoy recuerda que puedes escucharnos en Spotify y YouTube y para más herramientas de estos temas estamos en Instagram y Facebook como arroba entreprenop si quieres seguir en nuestro invitado de hoy te dejamos en la caja de descripción sus redes sociales y datos de contacto gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio recuerda keep it up y nos vemos y nos vemos y nos vemos en el próximo episodio y nos vemos en el próximo episodio en el próximo episodio y nos vemos